La gobernadora de la provincia, Doris Merino Figueroa, inició su semana de actividades con la inauguración del año lectivo 2016-2017 que se efectuó en la unidad educativa Alfredo Pareja Diez Canseco. El día martes, la máxima autoridad de la provincia realizó la posesión del nuevo comisario primero de policía, Rubén Alcibar, quien cumplirá el reto de seguir trabajando por la seguridad de la provincia. El día miércoles, gracias a la gestión realizada por la gobernadora de la provincia, la empresa Arca Continental realizó una donación de kits de agua, leches, jugos, té, gelatinas, chifles, entre otros productos que serán destinados a las personas que se encuentran en los albergues. La gobernadora realizó un pequeño festejo a las madres que se encuentran en los albergues del Centro de Retiros Juan XXIII y Semillitas de Dios. Este día las mamitas pudieron disfrutar de una sesión de belleza gracias al grupo de artesanas de belleza y peluquería. Momentos inolvidables quedaron en los corazones de aquellas madres valerosas y guerreras. Este mismo día, la máxima autoridad efectuó el COE provincial con el objetivo de analizar y evaluar los avances de los trabajos de las ocho mesas técnicas referente a la parroquia Ayuriquín y a los estragos del terremoto del pasado 16 de abril. El día viernes, la gobernadora Toris Merino Figueroa realizó un homenaje a las madres de la Gobernación de Santo Domingo de Los Áchilas, resaltando el gran potencial que tienen las madres dentro y fuera de sus hogares. Este mismo día, la máxima autoridad visitó los refugios temporales ubicados en el barrio La Loma, en la parroquia La Villegas y en San Miguel del Guaval, en la parroquia Monterrey, con la finalidad de festejar a las madres de estos refugios. Una tarde de mucho entusiasmo vivieron cada una de ellas al sentir el cariño y la atención de las autoridades. El trabajo por alcanzar una mejor provincia continúa de manera incesante. Todos somos parte del cambio. Festejar el Día de la Madre, festejar a la Madre, festejar a ese ser sublime, a esa persona que tiene esa capacidad y ese don de dar esa ternura y ese amor en el corazón de cada uno de sus hijos. El día sábado, la gobernadora fue partícipe de la entrega de apoyo escolar a los niños y niñas atendidos por la Fundación Proyecto Salesiano Santo Domingo.